Ya regresa, Thomas y sus amigos. Popo tiene buenos amigos. Los mejores amigos para él. El mundo es muy grande y lleno de aventuras. Mírenme. Y aunque a veces las cosas parecen ir mal, Clarita siempre lo arregla todo. Déjate llevar y ría con nosotros. ¡A continuación, Popo! ¿Dónde? ¡Aquí en Discovery Fest! Mi nombre se escribe con dos sílabas. Do... Si. Conozcamos más sílabas que forman palabras. ¡A continuación, Popo! ¡A continuación, Popo! Caño. ¡A continuación! ¡A continuación! ¡A continuación, Popo! ¡Tres! ¡A continuación! ¡Tres! ¡A continuación! Caño es un niño que siempre está listo para cualquier aventura. ¿Quién quiere aprender a patinar? ¿Tú es Caño? Con sus amigos Clementine, Lio y Sara, Callu aprenderá que el mundo es muy emocionante. Y tan grande como su imaginación. Toma pasos en una cueva. Descubre el mundo con Callu. ¿Dónde? Aquí. Él es Charlie. Soy yo. Lola siempre tiene preguntas. ¿Por qué no tenemos nieve todos los días? Y Charlie respuesta. Porque no sería especial. Lola casi, casi todo lo puede. Y cuando no... Es que Lola es pequeña. Y muy graciosa. No te pierdas las historias de Charlie y Lola. ¿Dónde? Aquí en Story Kids. Conozcan a los nuevos amigos. A bailar y a cantar con High Five. Cinco sentidos, cinco sentidos. Vamos a bailar. ¡Adiós! High Five. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ven de a salir. High Five. ¿Dónde? Aquí. En Discovery Kids. Continuamos con Thomas y sus amigos.